El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha propuesto la transformación de la Hacienda Quintana, edificio histórico situado en Ciudad Jardín, en un gran centro cívico para uso y disfrute tanto de asociaciones como de vecinos y vecinas de la barriada. El portavoz municipal socialista Daniel Pérez ha apuntado que en lugar de potenciar los valores turísticos que tienen las barriadas de Málaga para favorecer su desarrollo económico y la creación de empleo, el Ayuntamiento sigue dándoles la espalda y perjudicando a la inmensa mayoría de malagueños. Según palabras de Pérez, hace unos días tuvieron conocimiento del traslado del área de parques y jardines a la Concepción, dejando vacía la sede que ocupaba en Hacienda Quintana. Por tanto, según el responsable socialista, queda vacante un edificio que por sus características podría albergar una multitud de actividades de carácter cultural, de ocio, formativas y de participación ciudadana. Hoy estamos en el distrito de Ciudad Jardín y hoy queremos presentar una moción que se va a debatir en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga para solicitar que Hacienda Quintana, donde nos encontramos, pase a ser un centro ciudadano, un centro cívico para el distrito de Ciudad Jardín, para recuperar espacios para la ciudadanía, donde los ciudadanos puedan hacer vida, puedan tener talleres, vida expositiva y sobre todo poner en valor la capacidad turística que puede tener este entorno, este entorno tan bello que cuenta el distrito de Ciudad Jardín. Por eso, en el día de hoy, lo que queremos poner de manifiesto es la importancia que tendría este edificio para generar actividad, para generar crecimiento económico en el distrito de Ciudad Jardín y sobre todo capacidad cultural. Es una apuesta de los socialistas y que nosotros defendemos. Pérez ha querido poner en valor este espacio histórico que data del siglo XIX y que era propiedad de grandes familias burguesas que la han utilizado como fincas de producción y villas de recreo. Según ha manifestado, por su gran valor sentimental e identitario, Hacienda Quintana es un símbolo de Ciudad Jardín que hay que recuperar para todos los malagueños.